Previamente en episodios anteriores... ¡Pero miren niños, es hermoso! ¡Qué hermoso oro! ¡Quiero llorar de alegría! ¡Hey! ¡Él es milaneso! ¡Se está robando todo lo preciado del barco! ¿Qué dirá Guillotino al respecto? ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡No! ¡Mi oro! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Trae! ¡No! ¡Pimpayo, salta! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees que me avión para Dios? ¿Qué crees que me avión para Dios? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hero es a seguir! ¡Qué hambre traigo! ¿Quién de ustedes fue el que le dio una mordida a las velas? ¡No es comida! ¡Es que estaban deliciosas! ¡Fueste tú! ¡Traigo mucha hambre! No hay comida ¡No puede ser! ¡La comida está a punto de acabarse! ¡Y mi mami no me contesta! ¡Yo llevo dos semanas sin comer chicle de elote! ¿Qué dijiste de mi mami Pimpollo? ¿Qué dijiste? ¡Ella nunca me ha fallado! ¡Si sigues así, haremos una sopa de os! ¿Por qué no hacemos sopa de gaviota? ¡Dices que es delicioso! ¡Bucanero! ¿Qué es eso? ¡Veo que recibimos un mensaje de paqueterías Gaviotex! ¡A ver! ¡Oh! ¡Una letra de mi mami! ¿Qué dice? ¡Hola mi pichorronquito! ¡Ya me enteré que te robaron todo el oro! ¡Estoy muy decepcionada de ti! ¡Pero bueno! ¡Cosas de piratas! ¡Pues mira! ¡En la isla mortal mortífera del megalodón de ojos verdes! ¡Hay un viejo pirata que me debe mucho dinero! ¡Si vas con él! ¡Todo ese oro será tuyo! ¡La isla mortal mortífera del megalodón de ojos verdes! ¡Oh! ¡Suena divertido ir a la isla mortal mortífera del megalodón de ojos verdes! ¡Ya cagate! ¡No es divertido! ¡No hay nada de divertido en esa isla! ¡Porque en esa isla fue donde yo perdí esta mano! ¡Si pinpollo! ¡Les contaré como fue! ¡Ahí me encontraba yo! ¡Rumbo a la isla mortal mortífera del megalodón de ojos verdes! ¡Cuando de repente! ¡Una gran tormenta se liberó! ¡Las olas azotaban el barco! ¡Los tripulantes saltaban al mar! ¡Pero yo me quedé! ¡Porque un buen capitán nunca, nunca abandona su nave! ¡Me quedé solo! ¡O al menos eso era lo que yo creía! ¡Cuando de repente! ¡Ví el megalodón más grande que haya visto en los siete mares! ¡Se lanzó hacia la nave! ¡Y de una sola mordida arrancó la proa! ¡Fue ahí donde confronté al gran tiburón! ¡Y con una cuerda lo sujeté! ¡Pero era demasiado grande! ¡Así que me jaló hacia él! ¡Y me mordió la mano! ¡Aunque era lo oculto! ¡De seguro mi sabor es delicioso! ¡Pero fue ahí donde le di con mi espada en su gran ojo verde! ¡Y logré escapar con el barco destruido! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Si yo hubiera estado con usted capitán! ¡Lo hubiéramos vencido de un solo golpe! ¡Lo más seguro es que sí, Pinpollo! ¡Es por eso que tomaremos otra ruta! ¡Sí! ¡Es un poquito más larga! ¡Pero estaremos seguros! ¡Antes de eso llegaremos a la Isla Bocado! ¡Conozco un gran amigo! ¡Manos Rojas! ¡Él nos puede dar ostras y camarones para el viaje! ¡Ostras! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Si ves? ¡Aquí está en la Isla Bocado! ¡Nosotros acabamos de pasar la gran brújula gigante que está ahí! ¡Oh! ¡Sí la vi! ¡Así que vamos a dar toda la vuelta para evitar al tiburón ese! ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sabe delicioso! ¡Ey! ¡No te comas el mapa! ¡Sería delicioso! ¡Me lo imagino! ¡Estaba más grande! ¡¿Tanto te lo comiste?! ¡Oh! ¡No puede evitar! ¡Yo quería ir por aquí en medio! ¡Ya te dije que no! ¡Porque es peligro! ¡Pero sabemos divertir! ¡Vamos Pin Pollo! ¡Yo recuerdo que Manos Rojas estaba por aquí! ¡Miren! ¡Miren Capitán! ¡Allá está el Maestro Adán! ¡El Maestro Adán! ¡Hola Maestro Adán! ¡¿Qué hacen la Isla Bocado? ¡Ese gu bleu vino por un bocado! ¡Cómo o o o o o o o! ¡Hola Maestro Adán! ¡¿Qué hacen la Isla Bocado?! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Aquí de vacaciones! ¿Y ustedes? ¿Qué hacen por aquí? He venido con el Capitán Manos Rojas por comida para nuestro gran viaje ¡Sí! A la Isla Morte Al mortífera del megalodón de ojos verdes Ah, el capitán Manos Rojas Un excelente cocinero, la verdad De hecho, él es el que me ha cocinado Durante todo este tiempo que he estado aquí de vacaciones ¡Qué rico! Oye, pero, wow, 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 espérate ¿Acaso dijiste la isla mortal Mortífera del megalodón de ojos verdes? Es muy peligroso ahí Ah, sí, ahí es donde iremos Pero tomaremos la ruta más larga Porque al capitán le da miedo No, 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 tenía miedo, no tengo miedo ¿Qué acaso no escuchaste la historia que te conté? No quiero perder este barco también Y peor aún, quedarme sin mi otra mano ¡No quiero! Pues, fíjate que desde que llegué aquí He estado pensando en ti Y he estado orando mucho por ustedes Y de hecho, Dios me dijo Que cuando los viera, les dijera que fueran por el camino corto Y la verdad, al principio no entendía nada Pero ahora que ustedes me dicen esto Ya lo entiendo todo Por el camino corto Pero maestro, ahí está El megalodón de ojos verdes ¡De ojos verdes, maestro! Para ti es fácil decirlo ¡No has perdido una mano! Además, yo sé navegar Yo sé muy bien estos lugares como la palma de mí De... 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 de mi mano Mira, Guillotino Es muy importante Seguir las órdenes que Dios nos da A pesar de que sean muy difíciles O aunque también parezcan una locura Nosotros debemos de cumplir con esas órdenes Y él tendrá un cuidado especial Con cada uno de nosotros Maestro, maestro Me parece bien lo que dices Pero son cosas muy distintas Mejor me voy más seguro Por la ruta más larga Mira, en ocasiones Podemos tener miedos O... sentir que no somos capaces Pero me estoy acordando de una historia De una persona muy especial Que él decidió obedecer a Dios Sin importar lo que las personas Pensaran o dijeran de él ¿Qué les parece si vamos a verla? ¡Sí, me parece bien! Muy bien Me gustan las historias ¡Que se cuente la historia! Historias de la Biblia Los 300 hombres de Gedeón Este es Gedeón ¡Hey! Quien era un juez en Israel En el tiempo en el que Gedeón vivió Un grupo llamado los Madianitas Empezaron a tomar el control De la tierra de los israelitas ¡Fuera de aquí! Y los israelitas se espantaron Así que ellos oraron por ayuda a Dios Y él escogió a Gedeón Para que los salvara ¡Hola a todos! ¡Sí, hurra! Y a Gedeón le fue dado el poder Para liderar al ejército de los israelitas ¡Así es! Un día Gedeón y todo su ejército Se levantaron muy temprano Y se acercaron al campamento de los Madianitas Dios le dijo que tenía demasiados soldados con él ¿De verdad? Así que Dios le dijo a Gedeón Que le dijera a todos los soldados Que estuvieran asustados Que se fueran a su casa Ok, váyanse a su casa Entonces 22.000 hombres se fueron a casa Y Gedeón se quedó con solo 10.000 Dios le dijo que aún tenía muchos soldados ¿En serio? Dios le dijo que trajera a sus hombres a beber agua Y él les haría una prueba Ok Gedeón hizo lo que Dios le había dicho Y dijo Dios Divide a los hombres en dos grupos En un grupo pon a todos los que tomaron agua con sus manos Y lamieron de ella Y en el otro grupo vas a poner A todos los que se arrodillaron para beber el agua Solo 300 hombres bebieron con sus manos Y Dios le dijo a Gedeón Que solamente con estos los iba a rescatar Y les daría la victoria sobre los Madianitas Dios dijo que mandara a todos los demás a su casa ¡Ya váyanse a su casa! Esa misma noche Dios le dijo a Gedeón que se despertara Y que fuera al campamento de los Madianitas Para escuchar lo que decían ¡Ey despierten! ¡Vamos! Gedeón y su criado Fura Fueron al campamento Y vieron al gran ejército Había más hombres y camellos De los que Gedeón podía contar ¡Oh todo esto tienen! Gedeón escuchó a un soldado Diciéndole a otro Que tuvo un sueño Donde Dios le daba la victoria a Gedeón Contra los Madianitas Cuando Gedeón escuchó esto Alabó a Dios ¡Vamos! Después de esto Gedeón trajo a sus 300 hombres Al campamento de los Madianitas Hicieron sonar muchas trompetas Y tenían antorchas en sus manos Los Madianitas entraron en pánico Y empezaron a correr para escapar En ese momento Dios los confundió a todos los Madianitas Y empezaron a pelearse entre ellos Gracias al poder de Dios Gedeón y su ejército Obtuvieron la victoria Contra los Madianitas ¡Qué increíble historia! ¡Y qué valiente! Fue Gedeón al obedecer a Dios Y que nace con 300 guerreros Para pelear ¡Guau! ¡Qué valiente fue Gedeón! Así como yo Como cuando me dormí Sin la lamparita de noche ¡Oh qué valiente! Así es Pimpullo Gedeón es todo un héroe a seguir No le importó nada Y obedeció a Dios Y nosotros debemos de ser como Gedeón Y Dios tendrá un cuidado para nosotros ¡Oh! Está bien Maestro le haré caso Nos iremos por el camino corto Y confiaremos en Dios ¡Sí! ¡Qué bueno! La verdad me da alegría escuchar eso Pero ¿Qué les parece si antes de irse Hacemos una oración? Muy bien Maestro Adrán Muy bien Todo pero vamos Muy bien Entonces repitan después de mí por favor Señor Señor Hoy te damos gracias Hoy te damos gracias Por un día más de vida Por un día más de vida Te pedimos Te pedimos Que pongas en cada uno de nosotros Que pongas en cada uno de nosotros Un espíritu de obediencia Un espíritu de obediencia Y que podamos seguir siempre tus órdenes Que podamos seguir siempre tus órdenes Sin importar lo difícil que parezcan Sin importar lo difícil que parezcan Danos esa seguridad Danos esa seguridad De que tú nos cuidarás De que tú nos cuidarás En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén ¿Cómo se sienten? Bien Con más confianza Con hambre Ese camino corto lo vamos a tomar Sí o sí Gracias por todo Maestro Gracias Maestro Vamos a ir con manos rojas Para que nos hurta Todo lo que necesitamos Porque mañana Vamos a zarpar Hacia el amanecer Vamos piratas Tengan muchísimo cuidado Por favor Sí maestro Siga disfrutando las vacaciones Muchas gracias Igualmente Adiós Pues mientras ellos van para allá Yo voy a poner mi música favorita Gracias Grande es aquel que está en mi corazón Jesús Jesús Nada temeré Tú eres mi protector Jesús Jesús Que todos sepan que mi Dios es grande Y de su gran amor incomparable Por el mundo yo iré cantando Con mi vida anunciaré tu nombre A todos les contaré de tu amor Que mi vida sea una canción de tu amor Transformando soy cuando te veo a ti Jesús 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 Que todos sepan que mi Dios es grande Y de su gran amor incomparable Por el mundo yo iré cantando Con mi vida anunciaré tu nombre A todos les contaré de tu amor Que mi vida sea una canción de tu amor Por el mundo yo iré cantando Con mi vida anunciaré tu nombre A todos les contaré de tu amor Que mi vida sea una canción de tu amor Oh 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 Que todos sepan que mi Dios es grande Y de su gran amor incomparable Por el mundo yo iré cantando Con mi vida anunciaré tu nombre A todos les contaré de tu amor Que mi vida sea una canción de tu amor Por el mundo yo iré cantando Con mi vida anunciaré tu nombre A todos les contaré de tu amor Que mi vida sea una canción de tu amor Gracias a Dios que estamos a salvo Sí, Capitán, Capitán ¿Qué? Tengo noticias En la ruta larga muchos barcos fueron destruidos Por el gran megalodón de ojos verdes Al parecer cambió de ubicación ¿Qué va a ser? ¡Qué increíble! Ya veo, paquetería por gaviotex Parece que es para mí ¿Cómo va a ser para ti? No sabes ni leer A ver, a ver ¡Echa para acá! ¿Y qué era? Es una nota Voy a tirarla para ver Querido guillotino No nos conocemos muy bien Pero sé que te robaron tu tesoro Y me siento muy mal por ti ¡Qué mal! Ah, gracias Así que tu regalo Un mapa detallado del lugar donde se encuentra el ladrón de tu precioso tesoro ¡Oh! ¡Oh! Vaya, no sé quién me envió esto Pero gracias ¡Quién quiera que seas! Gracias No, a ti no te envió nada Bueno, vamos a recobrar mi tesoro ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Mi tesoro? ¡Nillo! Así dijo Dios No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Más alabes en esto el que se hubiera de alabar En entenderme y conocerme, que yo soy Dios Jeremías 9, 23, 24 Ah, en la raíz de 43, 24 ¡Ah, esta es fácil! Esa es... Sí Y Señor, también te pido que cuides y protejas a toda mi familia En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Así, hijo Dios No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Más alabes en esto el que se hubiera de alabar En entenderme y conocerme, que yo soy Dios Jeremías 9, 23 y 24 Amén Así dijo Dios No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Más alabes en esto el que se hubiera de alabar En entenderme y conocerme, que yo soy Dios Jeremías 9, 23 al 24 Así dijo Dios No se alabe el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Más alabes en esto el que se hubiera de alabar En entender y conocerme, que yo soy Dios Jeremías 9, 23 y 24 Hola, soy Jesús Yo soy Jesús Y tú Ve y él ve a ti Y vivimos desde el lago Chapal Generación para Dios Somos generación para Dios Hijos del Gran Rey Confiados en su amor No hay más temor Que se generación para Dios Que se generación para Dios Que se generación para Dios No hay más temor No hay más temor No hay más temor